Desde muy chico quiso ser periodista. Hace más de 20 años que es una de las principales caras de la pantalla de Canal 13 y TN. Conduce en síntesis y es periodista de Telenoche. Entre otros premios ganó dos Martín Fierros. Uno al mejor cronista y otro por la mejor labor periodística. Docente, periodista, conductor de radio y TV, escritor y autor del libro Soltar para ser feliz. Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más Allá de Tu Mirada. Hoy nos visita Mario Masacchesi. Buenas noches Mario, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué alegría, qué alegría que estés en el programa Mario, feliz, feliz que estés acá. Muchísimas gracias, y me has tenido una paciencia, la producción también me han tenido una paciencia, así que muchísimas gracias. No, vos, 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 realmente. Sabés que tengo acá conmigo tu libro, Soltar para ser feliz, y ya va por la sexta edición. Mario, felicitaciones. Va por la sexta edición y en cuatro o cinco días, el lunes aparece, se publica el próximo libro, que ya está ahí saliendo del horno. Hoy casualmente me mostraron por foto que ya está el primer libro, pero que no me lo podían mandar, en fin, por cuestiones del editorial, así que lo vi por foto. ¿Viste cuando te muestran el bebé por foto? Bueno, pero ya lo tenés, qué bueno. Así que estamos muy contentos con Patricia D'Aleiro, con ella escribimos Soltar para ser feliz, y con ella escribimos este segundo libro, que es Saltar al buen vivir. Así que un lindo laburo interior. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, te felicito Mario, te felicito de corazón. Mario, también sé que el sábado 9 y el 15 de octubre vas a estar en el Teatro Border, ¿es verdad esto? Claro, porque funcionó también el primer libro, Soltar para ser feliz, que nos propusieron llevar el texto del libro al teatro. Y a nosotros nos pareció que era una buena oportunidad ponerle el cuerpo a eso que habíamos escrito, así que tomamos algunas partes del libro, y para que sea novedoso para la gente que va al teatro, le incluimos algunas otras partes que no están en el libro. Es decir, lo que no fue publicado en el libro, lo agregamos al teatro, más agregamos historias personales de cómo hicimos nosotros para Soltar, y quedó esta experiencia, a mí me gusta llamarlo como una experiencia teatral de una hora y media, una hora cuarenta, que vamos a hacer el sábado 9 de octubre y el sábado 16 de octubre a las 10 y media de la noche en el Teatro Border, así que están todos invitados, las entradas ya están a la venta, las pueden conseguir en la boletería del teatro, o bien en Alternativa Teatral, ahí están las entradas que están a muy buen precio, y la van a pasar bien, se van a reír, se van a sentir reflejados, se van a llevar herramientas, se van a llevar preguntas, van a encontrar respuestas, y también se les va a piantar un lágrimo. Sí, tu libro a mí se me piantó un par de lágrimones, te voy a ser honesta, pero bueno, vamos a empezar un poquito, periodista y coach. ¿Cómo llegaste al coaching, Mario? Llegué de casualidad por un peluquero, que es donde yo me corto el pelo hace muchos años, que me empezó a hablar del mundo del coaching, yo no tenía ni idea de qué se trataba, y una vez me dijo, después al siguiente corte me volvió a hablar, hasta que la tercera vez me dijo, si querés yo hablo en la escuela donde estoy estudiando, es la escuela latinoamericana de coaching, la ELAC, y le dije, bueno, dale, me hago un curso de verano, y me hice un curso de verano, y me gustó, le vi valor, me pareció que me generaba muchas preguntas que nunca me había hecho, y antes de trabajar como coach, hay que ser coach con uno mismo, tenés que hacer un gran trabajo interior. Así que primero lo tomé como un trabajo que me sirviera a mí, para terminar de encarrilar algunas cuestiones de mi historia, que estaban ahí todavía no encarriladas del todo, y después, bueno, fueron surgiendo todo lo que se dio, esto de hacer talleres, de trabajar en dos cárceles, escribir el libro... Lo que vos llamás conversatorio, ¿no? Yo lo llamo conversatorio, a mí me gusta esta palabra, la palabra conversatorio, y en círculo, de tal manera que todos somos iguales, que es conversar entre iguales, más allá de las circunstancias que hayan pasado por nuestra vida, ¿no? Sabés, Mario, que leyendo tu libro, ¿no?, en la primera etapa donde te das a conocer, hablas de El Marito con el artículo, porque como sos de Río Cuarto, decís que siempre la gente te ponía el artículo, El Marito, y La Abuela, porque sos el menor de cinco hermanos, ves cómo estudié, ¿no? Sí, claro. La Abuela te decía la langosta. Ahora que, por eso te pongo el artículo, ¿no? ¿Qué le dirías hoy al Mario que fuiste de chico? Pudiste. Pudiste. Porque el Marito, como me siguen diciendo en mi casa, o el Marito que fui, tenía muy lindos sueños, y tenía grandes sueños, pero en algún punto pensaba que esos sueños eran demasiado grandes para él, que no iban a ser posibles, que no iban a poder desarrollarlos. Mario, qué lindo. Pudiste, qué bueno. Pudiste. Y yo creo que, bueno, lo hice en un ejercicio de biodecodificación, en una sesión de biodecodificación con Mariana Cocusa, que es una gran biodecodificadora y además es una médica, y hicimos un encuentro entre aquel Marito y este que soy hoy, este Mario que soy hoy, y yo le dije eso, pudiste, quedate tranquilo, ahora ya estás protegido. Qué lindo, Mario, qué lindo. Y en el escenario, en el teatro, hay un encuentro entre aquel Marito que fui y este Mario que soy. Hay un encuentro, es un momento muy, muy lindo, que lo hemos generado. Patricia, que también es la coautora del libro, tiene un encuentro con aquella niña que fue. Porque nosotros consideramos que, creemos que el reencuentro con el niño que fuimos o la niña que fuimos es un lindo encuentro para no perder ese niño, que todavía tiene que estar dentro nuestro en muchos momentos de nuestra vida. Seguro. Sabés que, mira, justo con lo que vos estás comentando, yo te iba a hacer una pregunta en relación a esto. ¿Cómo surfeaste las olas de las circunstancias en el camino, en el soltar para ser feliz? Yo creo que lo que siempre tuve es mucha fe, pero no la fe religiosa o la fe mística. La fe es creer que lo que quiero que me pase va a pasar. La fe es trabajar todos los días, sin descanso, con ganas, con entusiasmo, para lograr eso que yo creo que me merezco. Y cuando empezás a ver resultados en tu vida de que eso que crees que te mereces se va haciendo realidad, cada vez te vas empoderando más, ¿no? Le vas agarrando más la vuelta al cómo hacerlo. Y yo creo que, y además hay otra cosa que me parece que está bueno pensar, que la vida siempre va a tener obstáculos. En general pensamos que, o proyectamos una vida sin obstáculos. ¿Qué tal si empezamos a proyectar la vida con obstáculos? Porque en definitiva esa es la realidad. Obstáculos de todo tipo, ausencias, dolores, broncas, enojos, gente tóxica, frustraciones, miedos, vergüenzas. Todo eso nos va a pasar en algún momento y por alguna circunstancia. Cuando yo estoy preparado para eso, cuando yo puedo aceptar que no hay una vida plana, que la vida es un zigzag todo el tiempo, estoy preparado para encontrar las herramientas y atravesar esos obstáculos para llegar del otro lado. Qué lindo escucharte, Mario. ¿Sabés que tu club de fans acá en el chat está poniendo qué genio, qué hermoso y qué lindo escucharte? Te estoy repitiendo textual lo que están diciendo acá. Mario, hay una pregunta que sí me gustaría hacerte. ¿Qué es lo verdaderamente importante para el Mario de hoy? ¿Qué es lo verdaderamente...? Qué linda pregunta. Bueno, gracias. Sí, no me la hicieron nunca, así que está buena. Está bueno cuando en una nota, después de dar muchas notas, te preguntan cosas que nunca te preguntaron, porque eso te lleva a la reflexión y te va sacando del café, digamos. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Yo creo que es estar en paz con mi conciencia. Ni más ni menos, Mario, estar en paz. Sí, es encontrar, digamos, una sintonía entre lo que digo y lo que hago. Cumplir con mi propia palabra, pero no desde la exigencia, sino desde el disfrute, ¿no? La excelencia, dirían, ¿eh? Desde el disfrute, desde el convencimiento que si digo algo, después lo tengo que ratificar con hechos. Una vez un alumno, que ahora es amigo mío, Juan Lacanet, me dijo, siempre es muy lindo escucharte y es muy inspirador escutarte porque todo lo que decís lo ratificás con hechos. Ninguna duda. A mí fue muy linda esa mirada de este alumno, ahora amigo, porque había como una sintonía entre lo que digo y lo que hago, ¿no? A veces tengo contradicciones, por supuesto, como todo el mundo, soy un ser humano. Bueno, tan humano como la contradicción, dicen. Exactamente, exactamente. Pero en general creo que soy bastante coherente, digamos. Soy coherente y me parece que eso me deja como una sensación de tranquilidad, de tranquilidad conmigo mismo. Mario, ¿qué regalo sentís que tiene hoy la vida para vos? La oportunidad de que mi historia y mi vida sirva a los demás, que no ha sido en vano. Y no es solo mi vida. La tuya, Sandra, también cuando la pones en palabras le va a servir a otras personas y la vida del operador o la operadora que está en este momento, si le pone palabras, o que somos puntos de referencia todo el tiempo, porque eso que nos pasó, que a veces nos duele, nos avergüenza, nos vulnera, todo eso le ha pasado a otros también o le está pasando en este momento. Entonces el cómo lo hicimos, cómo lo logramos, cómo lo superamos, cómo lo sanamos, cómo lo cuidamos, siempre es un punto de referencia para otra persona que está pasando o atravesando la misma situación que hemos atravesado nosotros. Y todos los seres humanos estamos atravesados, te diría, por las mismas circunstancias. Con mayores o menores detalles, con mayor o menor intensidad, pero todos estamos atravesados más o menos por las mismas cosas. Y cuando uno le pone palabras a eso y puede contar el cómo lo hizo, cómo lo logró, de qué manera lo superó, cómo lo atravesó, está siendo un espejo para otra persona que necesita esas palabras para después, a partir de esas palabras, empezar a hacerlo a su modo. Qué lindo escucharte, Mario, la verdad, y acá con tu libro en la mano. Y hay algo que me gustaría leerte de tu libro, a ver si nos ayudas a cerrar un poquito esta entrevista, ¿no? Dice, también soltar tiene que ver con dar gracias, con apreciar lo que tenemos, lo que hemos logrado, con reconocernos. Cuando habilitamos una mirada apreciativa de lo que fuimos a lo que somos, dejamos de mirar nuestra vida desde la escasez y abrimos una puerta a la abundancia. Así de clarito. Así de clarito, así de clarito. Así de clarito. Y lo leí varias veces, Mario, este tema. Es que no somos, yo te diría que no somos lo suficientemente agradecidos de todo lo que somos y de todo lo que nos ha pasado. Ahora, para llegar a esa instancia de agradecimiento, es necesario moverse de ese lugar y no quedarse estancado en el lugar donde te duele. Nadie puede ser agradecido si se queda en ese lugar donde está el dolor, para seguir doliendo y sufriendo sobre eso que te pasó. Cuando pegamos el salto, nos corremos de ese lugar y llegamos al lugar que te decía hace un rato, este lugar donde nos merecemos estar, porque nos merecemos lo mejor como seres humanos. Ahí podemos empezar el terreno de la gratitud, que es esto de agradecernos porque a pesar de, tenemos cosas, cuestiones o situaciones para agradecer. Mario, hoy hay una pregunta que no la puedo evitar y que tiene que ver con el nombre del programa, que es Más allá de tu mirada. ¿Qué hay más allá de la mirada de Mario Massachessi hoy? Hay un vacío tremendo, porque yo elegí que, estuve tantos sueños a lo largo de mi vida y todos se han cumplido, gracias a Dios y gracias a mí, supongo. Sí, seguro. Y ahora he decidido que Más allá de mi mirada es una página en blanco, para que como un niño, ¿te acordás? Composición, tema, la banca. Tema, dos puntos, sí, dos puntos y ahí empezás a escribir. Hay una hoja en blanco para no ir corriendo detrás de nada, sino para sorprenderme, para ir creando todos los días algo. Qué lindo la sorpresa, Mario. Qué lindo poder sorprenderse. Está bueno. Una hoja en blanco para irla llenando con lo que va estando presente. Entonces, como ya lo que quería lo tengo, me parece que ahora me da mucha libertad esto decir hoja en blanco. No, mañana veremos qué hay. Lógicamente ya tengo proyecto para qué hacer el sábado que vi. Tengo una agenda, digamos, con compromisos, eso es ineludible. Pero son cosas que se me van presentando. Y voy dejando, voy renovando el contrato de los sueños año tras año. Qué bueno. Lo voy a tomar eso de renovar el contrato de los sueños. Te lo voy a sacar un poquito y me lo voy a apropiar, porque me encantó escuchar eso. Sabés cómo se hace, ¿no? A ver, contame. Dentro de un mes, estamos en 30 de septiembre, el 31 de octubre, es el último día de octubre, que es el día de las brujas. Ay, mira vos. Ese día, yo me siento, me hago, a mí me gusta llamarlo el cono de silencio. Me tomo unas horas para mí y armo y proyecto el año siguiente. Para mí el año no termina el 31 de diciembre. Mira vos. Para mí el año termina el 31 de octubre. Entonces, el 31 de octubre, al poner en un papel, este año lo voy a hacer en forma de collage. El año pasado lo hice en una agenda anotando. Y todo se fue cumpliendo. Este año ya tengo como 30, 40 revistas ahí que las fui guardando para hacerlo collage con figuras. ¿Qué quiero que me pase el año que viene? ¿Y por qué lo hago el 31 de octubre? Porque tengo dos meses para preparar el año que viene. Bien, Mario. Entonces, cuando empiece el primero de enero, ya hice un trabajo previo para que se me empiece a cumplir lo que necesito que se cumpla. Porque si vos ponés los sueños el 31 de diciembre o el primero de enero, entre el verano, las vacaciones, las fiestas, el año arranca en marzo. Tenés razón, Mario. Y casi se fueron dos meses. Entonces, ¿qué tal si nos anticipamos? Si vamos previendo ahorrar ese tiempo y ya en diciembre, yo ya en diciembre empiezo a bajar la guardia de compromisos y de todo lo que, no proyecto demasiado, sino que ya empiezo a proyectar para el año que viene. Bueno, pero ya tenemos Soltar para ser feliz, tenemos el nuevo libro que está por salir y tenemos el sábado 9 y el 16 de octubre en el Teatro Border que vas a estar. Así que, bueno, los invitamos a todos los oyentes a que participen. Y, Mario, personalmente tengo tres regalos para hacerte. Dos son míos y uno me lo han dado para que te lo haga llegar. Yo quiero regalarte dos valores. Uno es el valor de la palabra, porque como cuando empezamos el programa dijiste cierto y vos te comprometiste con tu palabra y acá estamos conversando y teniendo este espacio los dos. Así que, desde mi lugar, un millón de gracias. Y otro valor que te quiero regalar es la generosidad, porque realmente sos sumamente generoso en todo y tu presencia acá tiene que ver con tu generosidad. Así que, para mí, es un honor tenerte más allá de tu mirada. Qué lindo. Muchas gracias. No, lindo es estar con vos, Mario. Vos sabés que te sigo en los Instagram, en los vivos, así que, bueno, estoy siempre y te escucho y me encanta y la gente te quiere muchísimo y eso es importante. Y tengo otro regalo que te tengo que hacer llegar, que está firmado por el licenciado Alberto Sanjurjo, que es de la Escuela de Formación de Líderes. La Escuela de Formación de Líderes, que después está después de vos en el programa, me hizo llegar un libro para vos autografiado, que es el sentido del líder. Así que te lo tengo que hacer llegar. Sí, es un regalo de la escuela hacia vos, porque, bueno, posteaste todo, así que, bueno, esto te lo hago llegar en cualquier momento. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Y a diseñar la vida que nos merecemos. Sí, sobre todo es eso. Y me quedo con una frase que está también en el libro Soltar para ser feliz, que mencionas a Galeano, pero decimos, estamos hechos de historias. Así que, bueno, me quedo con esto. ¿Vos querés agregar algo más, Mario? No, que los espero en el teatro y que a la salida del teatro vamos a firmar libros. El mío, el mío, por favor, el mío. A la salida del teatro vamos a hacer fotos y, bueno, están las chicas del Club de Fans, que algunas van el... Están todas acá escuchándote, Mario. Están todas me ponen... Algunas van el 9, otras van el 16. Así que ahí haremos una juntada, ahora que, bueno, esté aflojado un poco y podemos juntarnos y hacernos la selfie y firmar libros y todo eso. Así que, más que un encuentro teatral, es además un encuentro, a mí no me gusta llamar entre autor y lectores, sino un encuentro de todos los que queremos seguir aprendiendo de la vida y seguir acompañándonos desde algún lugar en esto que... en este desafío, en este lindo desafío que es vivir. Bueno, un millón de gracias, Mario, de todo corazón. La verdad que te admiro mucho. El Club de Fans está a full dejando mensajes. Así que, bueno, un beso enorme y tiranos vos el beso que tirás siempre cuando terminás tus Instagram para que nos quede acá en la radio. Como le digo, generalmente cuando mando videítos privados digo un beso a la distancia y un beso volador. Ahí va para ustedes. Gracias, Mario. Un beso enorme. Muchas gracias por estar en el programa. Chau, chau.